Música Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo una idea muy sencilla y barata que os permitirá sustituir la fuse para fusionar plástico y así tener organizadas las tarjetas, los die-cuts y demás recortes. Todas aquellas que estéis familiarizadas con el mundo del scrap, conoceréis la fuse. No es una herramienta muy cara, pero cuesta en torno a unos 15 euros o más, dependiendo de si le queréis comprar más puntas. Y yo sinceramente no quería gastarme ese dinero en comprarla, para usarla solo para crear organizadores de plástico. Así que he probado distintas maneras de hacerlo y después de equivocarme bastante, pues he encontrado la manera más práctica y barata de conseguirlo y eso es lo que vengo a enseñaros hoy. Así que no me enrollo más y empezamos con la explicación. Tengo muchas tarjetas y papeles recortados de los algúnes de scrap que podéis verlos en mi último vídeo, que es un haul de materiales scrapbooking, os dejaré el enlace por si os interesa. Y no sabía cómo organizarlos, así que investigando por internet descubrí que existían unos plásticos especiales para usarlos con la fuse que servían para crear organizadores para ese tipo de cosas. Así que se me ocurrió que podía hacer algo parecido usando las fundas de plástico normales, en las que guardamos folios de papel. Lo que yo hago es abrirla por completo dejando unida la zona de los agujeritos. Para unir el plástico y de esta manera sustituir a la fuse, vamos a usar cinta adhesiva doble cara. Si tenéis de la finita, mejor. Si no, podéis hacer como yo, que corto un trozo de la cinta y voy haciendo pequeñas tiras lo más parecidas posible. De esta manera nos ahorramos tener que comprar una cinta adhesiva más fina, si ya tenemos una más grande. Y lo vamos a ir pegando en los tres laterales que nos han quedado sueltos para que luego queden cerrados. A continuación coloco sobre el plástico los papeles que quiero guardar para hacerme una idea de cómo colocarlos. Y voy pegando la cinta adhesiva, bordeando los papeles y dejando un poquito de espacio entre ellos para que puedan entrar y salir bien. Una vez que ya tenemos colocadas todas las tiras, le damos la vuelta a la funda de plástico de manera que nos quede por debajo las tintas adhesivas. Y metemos dentro un grupo de folios o bien usamos la base de corte. Ahora vamos a hacer las aberturas a los bolsillos. Con ayuda de un cúter vamos a hacer el corte lo más cerca posible de la cinta adhesiva, pero sin llegar a tocarla, para que tengamos un bolsillo lo más grande posible. A continuación retiramos el plástico de la cinta adhesiva y con mucho cuidado unimos las dos partes de la funda, haciendo coincidir los bordes para que los bolsillos queden en su sitio. Y ya solo queda colocar cada papelito en su sitio y como veis caben perfectamente y no se caben porque quedan justitos. Y no tiene nada que envidiar a las fundas con bolsillos hechas con la fuse. A modo de decoración me gusta cubrir las zonas de los agujeritos con una tira de cartulina, así que corto un rectángulo del mismo largo que la funda y le voy dando forma con la tijera. Lo pego usando cinta adhesiva de doble cara. Uso como referencia los agujeros de otra de las fundas para hacerlos de esta y los hago con una perforadora. Y ya tengo lista mi funda organizadora. Ahora solo me queda colocarlo en la carpeta junto a los demás. Si queréis un día puedo haceros un vídeo enseñando cada una de las fundas. Así que bueno espero que os haya gustado esta idea. Si os interesa este tipo de vídeos en los que sustituyo herramientas scrap, decidmelo en los comentarios y hago más. Y nos vemos bien pronto. ¡Mua!